Una tranquila noche de 2013, en algún lugar a las afueras del centro urbano de la ciudad de Austin, Texas, una dulce pequeña de nombre Sara dormía en el sofá esperando a su padre, Joel, un carpintero, con muchos sueños de crear su propia compañía constructora, sin embargo, él llegaría muy tarde, claramente molesto tras haber discutido con su hermano menor, Tommy, sobre un contrato, que estaban a punto de perder, pero la pequeña mejoraría sus ánimos recordándole, que era de hecho la noche de su cumpleaños, por lo que le regalaría un nuevo reloj de pulsera, al ser un padre soltero, Joel, había formado una fuerte relación con Sara, la pequeña que era dueña de su vida, y a pesar de que trabajaba duramente para salir adelante, él siempre encontraba tiempo para pasar con ella, finalmente y después de disfrutar un poco de televisión con su padre, ella se dormiría de nuevo, siendo llevada por Joel a su habitación para recostarla, extrañamente sería despertada en medio de la noche por su tío Tommy, el cual pediría por su padre urgentemente, lamentablemente la línea se cortaría, por lo que la chica buscaría a Joel por toda la casa, sin éxito, viendo explosiones a lo lejos y muchas sirenas de patrullas, de pronto su padre llegaría lleno de sangre, tomando su revólver, y disparando contra su vecino que le perseguía, y se comportaba como un animal, tras esto Tommy llegaría en su camioneta para escapar con ellos, encontrándose con un caos en la ciudad, lamentablemente al distraerse serían embestidos por otro vehículo, y al recuperarse Joel, cargaría a su pequeña que se había lastimado la pierna, Tommy por su lado nos defendería con un revólver, de estos infectados, altamente adhesivos, hasta que se separarían de él, en la escaramuza, y cuando Joel y su pequeña se aproximaban a la carretera, con infectados detrás de ellos, un soldado los eliminaría, aparentemente salvándolos, lamentablemente el soldado también les apuntaría, tenía la orden de acabar con ellos, y a pesar de la súplica del padre, el soldado tendría que seguir órdenes. No, no. No, no. 20 años más tarde, casi el 60% de la humanidad, había sucumbido ante esta nueva pandemia, que se había descubierto, era ocasionada por una cepa, del hongo coríceps, que al infectar a los humanos, los convertía en criaturas caníbales, en la cual se transmitía a través de una simple mordida, ante esto los Estados Unidos se habían convertido en un estado marcial, bajo el control de la seguridad nacional y los militares, los pocos sobrevivientes eran llevados a zonas de cuarentena, donde supuestamente se encontrarían a salvo, Joel y su hermano, durante todo este tiempo, llevarían un estilo de vida siniestro, haciendo daño a personas inocentes, y lo que fuese necesario para sobrevivir, cansado de este estilo de vida Tommy, abandonaría a su hermano, para unirse a un grupo de rebeldes que se hacían llamar las Luciernadas, que buscaban eliminar la opresión militar en las zonas de cuarentena, con la esperanza de restaurar el antiguo gobierno, por lo que Joel que se había convertido en un maldito tras perder a su hija, continuaría contrabandeando con una mujer en la ciudad de Boston, llamada Test, con la que frecuentemente comenzaría a escapar de su ciudad, para comerciar con otros sobrevivientes. En el año 2033, Joel y Pest, se encontrarían en un pleito de tráfico de armas, hasta que Marlene que era la líder de los Luciernadas, les pediría su ayuda, para contrabandear a una niña de 14 años llamada Ellie, y fuera de la zona de cuarentena, ofreciéndoles una jugosa paga, pues ella estaba herida tras una batalla con los militares. A pesar de la desconfianza de Ellie, Marlene revelaría que había acudido a él, pues conocía a su hermano Tommy, un buen hombre que había pertenecido a su grupo, interesados por la paga, ellos aceptarían el trabajo, sin embargo al atravesar el exterior ellos descubrirán que Ellie estaba infectada con el virus Cordyceps, su mordida tenía más de tres semanas y no había presentado síntomas, una condición única jamás antes vista, y esta era la razón de su importancia para los científicos Luciernadas, que buscaban una vacuna contra el virus, y o él se mostraría suspicaz, pero Test, ahora con mayor razón, lo intentaría continuar con la entrega, atravesando a correr, acechadores, y saqueadores, los tres iniciales tipos de infectados, que dificultarían su camino, bueno, lamentablemente cuando el equipo llega al punto de entrega, se encontrarían con los hombres de Marlene, asesinados, era una emboscada, así que Test decidiría quedarse para cubrirlos revelando haber sido mordida en el camino al edificio, a pesar de la negativa de Joel, ella le rogaría que llevase a la pequeña, con su hermano Tommy, ya que él solía ser parte del grupo de Marlene y podía ayudarles, creyendo que la cura era posible, y había llegado el momento de hacer algo bueno, tras este doloroso momento ambos escaparían. En el camino a la presa de Tommy, ellos solicitarían la ayuda de Bio, un sobreviviente conocido de Joel, que lo incitaría por experiencia personal a dejar a la niña, pues el amor que sentía y se negaba a confesar acabaría con él en este mundo, además conocerán a un par de hermanos llamados Sam y Henry, con quienes se encariñarían demasiado, lamentablemente el pequeño Sam resultaría haber sido infectado atacando a Ellie, así que Sam sin otra opción le dispararía a su propio hermano, destrozado por esto Joel intentaría calmarlo inútilmente, nadie podría recuperarse de eso. A pesar de que el principio Joel era renuente con Ellie, y él inevitablemente comenzaría a querer a la pequeña, recuperando mucho de su humanidad que había perdido en este mundo post apocalíptico, mostrando interés y preocupación por su sentir, ellos terminarían llegando a la presa donde Tommy y su esposa María estaban a cargo, tras haber dejado a las luciérnagas. Aquí y luego de hablar un rato con su hermano, le daría una foto de Sarah que había recuperado de su vieja casa, pero Joel se negaría a aceptar su pasado demostrando seguir muy lastimado por esto, tras todos estos sentimientos encontrados, Joel consideraría dejar a Ellie con su hermano, para que él se encargase de llevarla con los luciérnagas, sin embargo ella se enteraría de esto discutiendo fuertemente con él, en ese momento quedaría claro lo que él sentía por la pequeña, no era un simple trabajo, sabía que se quedaría a su lado hasta el final. Tras esto ellos continuarían dirigiéndose a la Universidad del Este de Colorado, donde según Tommy se encontraba el laboratorio de las luciérnagas, lamentablemente se encontraría abandonado, solamente una grabación les indicaba que se habían ido al hospital Saint Mary en Salt Lake City, de pronto serían emboscados y atacados por otro grupo de cazadores, en esta batalla Joel sería atravesado por el estómago con una gran barra de metal, que lo dejaría gravemente herido y luchando por caminar, finalmente lograrían escapar a caballo, y una vez lejos del peligro Joel ya no podría aguantar más, cayendo inconsciente por la pérdida de sangre y dejando a Ellie en pánico sin saber que hacer. Con Joel incapacitado la pequeña se dedicaría a cuidarlo, suministrándole de antibióticos para sus heridas, temiendo perderlo, por lo que se volvería una experta cazadora, lamentablemente mientras lo atendía de una fiebre, los bandidos de la escuela los localizarían, por lo que ella los desviaría mientras Joel seguía inconsciente, siendo secuestrada por ellos, al recuperarse Joel la buscaría desesperadamente, matando al resto de los hombres e interrogando por su ubicación, y cuando finalmente llega con ella, le encuentra acuchillando al líder del grupo, rompiendo en llanto, un momento muy desgarrador para ella. La pareja al fin llegaría a Salt Lake, su destino final, y Joel trataría de alegrar a la pequeña tras todo lo que había atravesado, prometiendo enseñarle a tocar guitarra cuando acabaran con todo esto, pues no pensaba alejarse de ella, de pronto verían un pequeño grupo de jirafas no infectadas en una increíble vista llena de vegetación, un momento de paz en mucho, mucho tiempo, tras esto y al continuar, Ellie mencionaría a Sarah, dándole la foto de Ellie su hija que había tomado en secreto mientras visitaban la presa de Tommy, Joel finalmente aceptaría que no importa cuanto lo intentes, no puedes escapar de tu pasado, agradeciendo a Ellie por esto. Lamentablemente tras atravesar muchos infectados la niña caería al agua, en un túnel subterráneo quedando inconsciente, por lo que Joel en un estado de pánico intentaría reanimarla desesperadamente, sin embargo una patrulla de luciérnagas llegaría noqueándolo, Joel sería despertado por Marlene. En el hospital, dándole la bienvenida tras esta travesía de casi un año, él inmediatamente pediría ver a Ellie, y sin embargo ella lo detendría. Informándole que le estaban preparando para cirugía, pues su virus cordíceps mutado debía ser extraído de su cerebro para crear la cura, entendiendo que esto significaría la muerte de la pequeña, Joel se negaría pero Marlene le aseguraría que esto no era más difícil para él, pues ella la conocía desde su nacimiento, y le había prometido a su madre cuidarla, así que con el fin de salvar a la humanidad, él sería escoltado fuera del hospital, ante esto Joel desataría el infierno en el lugar, asesinando brutalmente a cara luciérnaga. Que intentara detenerlo, por lo que sacaría a la niña del quirófano en dirección al estacionamiento, aquí Marlene lograría detenerlo apuntándole en un último intento de hacerle cambiar de opinión, asegurando que Ellie preferiría morir por este bien común. Ellie despertaría en el auto aturdida, y Joel le mentiría afirmando que las luciérnagas habían dejado de buscar una cura, ya que ella no era la única inmune al virus, todo había sido en vano, tras esto y mientras continuaban a pie a la presa de Tommy, Ellie decepcionada y confundida le revelaría con dolor que todos sus amigos habían muerto a causa del virus, Test, Sam, incluso Rayleigh, una chica muy importante para ella antes de esta aventura, Joel intentaría calmarla asegurando que nada de esto era su culpa. Y chaan, hasta aquí este grandioso video lleno de aventuras, dolor y tragedias, espero que les haya gustado este video, si es así darme un fuerte like, compartirlo, etc, y nos veremos en otro video, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!